hola amigos cómo están estamos aquí en la plaza de armas de trujillo perú y hoy vamos a premiar las personas que nos respondan bien las preguntas capciosas que tenemos y pues quiénes se van a llevar y algunos de los obsequios que tenemos sorpresa y también dinero así que vamos a ver vamos por ellos y bien amigos estamos ya acá en la plaza de armas de trujillo perú y estamos con preguntas capciosas con las preguntas capciosas estamos con Daniel con Daniel mi querido Daniel este tú eres de acá de perú a ver pregunta por por 10 soles o pregunta por premio sorpresa por 10 soles una pregunta de 10 soles es legal que un hombre se case con la novia de su viuda porque no es legal a ver cuéntame te la vuelvo a repetir es legal que un hombre se case con la novia de su viuda no porque su viuda porque su esposa porque su esposa y amigos bueno no entonces no no puedo no puedo responderla vamos por la pregunta no es legal porque obviamente si es su viuda estaría muerto el hombre ya vamos con la pregunta sorpresa a ver vamos con la pregunta sorpresa mira cuando yo tenía 8 años mi hermano tenía la mitad de mi edad ahora yo tengo 30 años cuántos años tiene mi hermano a ver vamos amigos tan fáciles estas preguntas a ver la sabemos no no bueno amigos esto está demasiado fácil bueno vamos por la pregunta sorpresa amigos vamos por la pregunta sorpresa primero estoy con aquí con quien tengo el gusto Daniel también saca de trujillo no ya peruano vamos a ver los peruanos como reaccionan a estas preguntas cuando yo tenía 8 años Daniel mi hermano tenía la mitad de mi edad ahora yo tengo 30 años cuántos años tiene mi hermano a ver vamos a ver 26 26 bien hermano bien muy bien a ver por la de 10 soles que se necesita para encender una vela la vela seguro pues no que esté apagada y bien vamos a seguir preguntando acá a la gente la verdad es muy fácil es muy fácil equivocarse las preguntas capciosas por lo general siempre tienen una pequeña trapa una pequeña trampa vamos a ver vamos a continuar por acá con quien más nos encontramos muy bien amigos estamos acá con Hernan mi nombre es Hernan Hernan ustedes de acá de Perú vamos con pregunta quiere la pregunta de 10 soles o la pregunta por primera sorpresa de 10 soles de 10 soles de 10 soles ok ok a ver que se necesita para encender una vela vamos a poner 10 soles facilita a ver para encender una vela vamos ahí vamos ahí Perú Perú a ver se necesita este juego fuego dice el amigo incorrecto pasamos con la pregunta de premio sorpresa ya a ver esto es fácil cáchale bien cuando yo tenía 8 años mi hermano tenía la mitad de mi edad ahora yo tengo 30 años cuantos años tiene mi hermano vaya ahí 15 15 10 años 15 15 15 15 15 18 18 19 20 20 20 20 20 20 21 bueno amigos bueno te voy a decir la respuesta wey yo tenía 8 años mi hermano tenía 4 verdad ahora yo tengo 30 sólo le restas 4 años que son 26 27 28 9 30 eso era fácil y la de la vela pues solamente tiene que estar apagado una vela para poder encenderla ok amigos vamos con una pregunta más capciosa para mi amigo que está al lado y lo vamos a presentar mi amigo como te llamas? Jean Paul de acá de Perú mismo? si ok mi amigo se ha decidido por la pregunta de 10 soles a ver esta esta si es tan fácil un bebé nace en Ecuador pero se va a Colombia donde le salen los dientes? esta es por la de 10 soles amigo? en la boca en la boca? bien correcto amigo mío aquí está amigo le entramos en la entrega de 10 soles de la pregunta que si la hizo? ya amigos se la pase bien gracias ok amigos míos como estamos? espero que estén muy bien acá estamos con Jairo, él es de acá de Perú estamos haciendo preguntas capciosas y pues si quieres ganar dinero o quieres premio sorpresa mi amigo usted que quiere ganar 10 soles por una pregunta capciosa o quiere un premio sorpresa que tenemos ahí en esa mochila? bueno yo quiero ganar 10 soles 10 soles quiero ganar vamos por la pregunta la pregunta dice así por 10 soles es legal que un hombre se case con la hermana de su viuda? respuesta como como si? es legal que un hombre se case con la hermana de su viuda? por 10 soles es esta pregunta es legal que un hombre se case con la hermana de su viuda? es legal o no es legal? no es legal porque no es legal amigo? no es legal dices porque? no porque no se puede casarme pero porque solo me dicen no porque no es legal? bueno vamos no no obviamente no adivinaste la pregunta porque esa no es la respuesta entonces lancémonos por la pregunta sorpresa te parece? claro ya verdad porque no es la pregunta así? es obviamente porque un muerto no se puede casar porque si estamos hablando de la viuda de ser humana obviamente el madre está muerto entonces por eso no adivinó a mi amigo la pregunta sorpresa a ver la pregunta sorpresa dice así cuando yo tenía 8 años mi hermano tenía la mitad de mi edad ahora yo tengo 30 años cuántos años tiene ahora mi hermano? vamos ahí Perú cuando yo tenía 8 años mi hermano tenía la mitad de mi edad ahora yo tengo 30 años cuántos años tiene mi hermano? vamos ahí cuántos? cuántos años? cuántos amigos? cuántos? cuántos? de cuántos años? no? no? continuamos recorriendo aquí estamos en la plaza de armas en Trujillo Perú vamos a ver quién quiere ganarse 10 soles por preguntas capciosas estamos premiando también tenemos premios sorpresas por una que es un poco más fácil ok amigos míos estamos acá con mi amigo Jognet Jognet venezolano eh y vamos a hacerle una pregunta vamos a hacerle la pregunta por 10 soles o por premios sorpresas que quiere usted mi amigo? por 10 soles por 10 soles ok es legal que un hombre se case con la hermana de su viuda? si se puede? si se puede? por qué se puede? en secreto todo no hay nada oculto se puede irse a esconder a otro país se puede casar pero qué le diría yo si el hombre ya está muerto? no se puede porque la pregunta es así es legal que un hombre se case con la hermana de su viuda? entonces la mujer está muerto casi no se puede entonces bueno vamos con la pregunta sorpresa a ver cuando yo tenía 8 años mi hermano tenía la mitad de mi edad ahora yo tengo 30 años cuántos años tiene mi hermano? a ver vamos facilita facilita estamos acá en el Perú haciendo preguntas vamos a repetirla esta es la pregunta por premios sorpresa cuando yo tenía 8 años escucha bien cuando yo tenía 8 años mi hermano tenía la mitad de mi edad ahora yo tengo 30 años cuántos años tiene mi hermano ahora? 15 años por qué? por qué de dónde saca eso? porque tenía la mitad cuando usted tenía 8 años yo ya tengo 30 años igual en la mitad de mi edad 50 años sí pero es que mi hermano no crece tampoco 26 años amigo la respuesta 26 años porque sólo me llevaba 4 años 27, 28, 29... ¡Ah no! 30 años! un saludito ahí a los amigos del blog de Jota a ver si eso yo soy padre estamos con mi amigo Flavio por la pregunta de 10 soles o la pregunta sorpresa por cual te animas? por la pregunta de 10 soles vamos por la de 10 soles, mira muy fácil es correcto que un hombre se case con la hermana de su viuda? si? o no? o porque? vamos a ir vamos a ir, vamos a ir no, pues no porque no? porque saldría diciendo si no en serio? tu le ves eso ilegal, no se podría pues mi amigo déjame decirte que la respuesta es incorrecta aquí va el porqué porque obviamente un muerto no se va a poder casar porque si la pregunta dice te casarías con un hombre te casarías con la hermana de una viuda obviamente el man esta muerto me entiendes? eso de todo vamos con una sorpresa queremos que te lleves algo con una facilita también cuando yo tenía 8 años mi hermano tenía la mitad de mi edad ahora yo tengo 30 años cuantos años tiene mi hermano? vamos a ir con esa, es una pregunta de sorpresa cual es la respuesta? vamos 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 ahora usted tiene 30 verdad? claro yo tengo 30 así cuantos años tiene mi hermano ahora? 16 16? porqué? 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 el saco 16 años? déjame decirte cuando tu tenias 8 mi hermano tenía la mitad de mi edad entonces tu hermano tenía 4 años correcto ahora yo tengo 30 cuantos años tiene mi hermano? ha transcurrido ha transcurrido 12 años ya? desde que tu tenias 8 años ya? para los 30 pues ha transcurrido 22 ay! que bruto fue un calicero estás seguro? es tu respuesta? si? no a ver, espera si ya esta fácil esta fácil es que de verdad? esta fácil cuando tu tenias 8 tu hermano tenía la mitad de tu edad? correcto la mitad de mi edad 4 años ahora tu tienes 30 30 años cuantos años tendra mi hermano ahora? 19 asi esta facilito a ver solo analicemos un poquito 3 días después 2000 años más tarde 4 y ahora tu tienes 30 ajá cuantos años? si tu hermano bueno ajá ya? la tienes? Flavio vamos Flavio esta fácil no? ya? 26 pero recién la dice 26 obviamente 26 porque solamente me llevo 4 años y le llevo con 4 años verdad? claro 26 pesos más 4 30 bien queridos amigos hasta aquí hemos llegado con el vídeo espero que realmente te haya gustado recuerda que si es así puedes siempre apoyarme con el me gusta y suscribiéndote a mi canal si eres nuevo nos vemos como siempre chicos en un próximo vídeo estamos acá en perú y estamos descubriendo algunos lugares hermosos mientras tanto yo les voy a dejar con hermosa plaza de artes